Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando ¿Y dónde está miante? ¿Y dónde está el diente? ¿Y dónde está el diente? Hay medida, 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 mira Subo, dos, tres I want to meet somebody I want to meet somebody Yeah I want to meet somebody See somebody close to me oder michael ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!